del municipio de Miranda. Juan Carlos, ¿cómo analizas la situación política en Argentina? Mira, ya las centrales obreras decretaron un paro general, no ha comenzado, va a ser después de Navidad. Yo quisiera que mi ley fuese exitoso, para que ese país se estabilice realmente. Las medidas son duras, porque es duro que le quiten los beneficios sociales a la población, es duro que a los empresarios, aunque favorece mucho a la empresaria, las medidas que ha tomado, también los ha dejado sin protección del Estado argentino, para que se defiendan ellos y compitan. Y todo esto va a ser complejo, va a ser muy complejo. Muchos voceros dicen que mi ley no va a terminar su mandato, que no va a poder llegar hasta el final, que lo van a tumbar. Yo aspiro que no, yo aspiro que sobreviva. Y que pasen la etapa dura y después vaya la cosa mejorando. Vaya la cosa mejorando. Hay países, hay un país en Asia, no es ni siquiera un país, es una ciudad. Se llama, gracias por ese regalo que llegó allí, un fuerte abrazo. Singapur es una ciudad-Estado. Allí se instaló una dictadura, una dictadura con rasgos democráticos. Una dictadura férrea, traficante de droga, pena de muerte o cadena perpetua. ¿Usted tira un chicle al suelo? No, prohibieron el chicle, en ese país no venden chicle, para que la gente no lance goma de mascar. Y si usted lleva chicle, porque va de turista, 3 mil dólares. Si usted fuma y bota la colilla al suelo, 1.500 dólares. De multa, por lanzar colillas al suelo. Evidentemente la gente entra por el carril. ¿Quién va a lanzar una colilla al suelo a que le metan una multa de ese tipo? Ah, pero es que a la gente no le gusta que la metan en cintura. Pero cuando se acostumbra, luego se acostumbra. Luego se acostumbra. La gente aprende. La gente aprende. El problema de los gobiernos nuestros, el latinoamericano, es que no tienen carácter. No tienen carácter para imponer la norma, para imponer la ley. Argentina, ahora ya en este momento 90% de pobreza. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Argentina se merece ese presidente, dice Luis Carró. Isabela Alfaro. Buen día, amigo. El gobierno pudo haber tomado un mes de esa renta petrolera y compensar a todos. Yuser, nadie hace eso. Ali, esa pobreza es financiada por leyes populistas. Se acabó a trabajar todo el mundo. Se refiere a Argentina. Insisto, yo deseo que tenga éxito porque el país que era uno de los países más ricos del mundo, en su momento, Argentina, tenía un producto interno bruto gigantesco y exportaba, era soya y carne. Llegó Perón y mentió normas populistas y el país se arruinó y Argentina no ha podido recuperarse del daño que le hizo el peronismo. Y Macri no logró hacerlo, no logró hacerlo, ojalá y el señor Milley lo logre, ojalá y lo logre, que no lo tumben antes. ¿Qué me dicen acá? Esa pobreza financiada por leyes populistas se acabó a trabajar. Argentina, el granero del mundo, en un tiempo, ciertamente. Enrique, buenos días, Juan Carlos. Muchas bendiciones. Nos dice Leito. Muchísimas gracias. Sí, ahora el culpable es mi ley. Bueno, las centrales obreras, por ejemplo, yo les puedo comentar a ustedes algo que es difícil. Yo tengo a mi suegra acá que está de visita, a quien quiero mucho. A los trabajadores públicos en Venezuela, cuando los terminan su etapa laboral, los jubilan. Los jubilan, los jubilan por un lado y por otro lado les entregan pensión. A los trabajadores privados solo les dan pensión. La empresa privada no jubila. Entonces hay una ventaja gigantesca. El presupuesto universitario, un porcentaje importante de presupuesto universitario se va a pagar jubilaciones a profesores, a trabajadores y a empleados. Yo estoy en desacuerdo con esto. Yo creo que debe haber pensión de vejez que corresponda al último salario, a un porcentaje importante del último salario. Pero no se le puede entregar pensión.